Hoy a las 12 con 19 se va a realizar el simulacro nacional 2022 en el que se activarán cerca de 14 mil altavoces en la Ciudad de México con la alerta sísmica. De igual forma, 5 mil trabajadores del gobierno serán desplegados en distintos puntos de las 16 alcaldías para apoyar en el desarrollo del simulacro. Las alarmas que van a sonar en cerca de 14 mil altavoces serán exactamente igual que si ocurriera un sismo. El sonido será de la misma manera. Para que ustedes sepan que es un simulacro y que tendrán que desarrollar todas las medidas que ustedes ya conocen.